Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de fusionar mi vento Con el despertar Aunque se guarda mi boca Por callar Si te rompo en tu alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi vento Con el despertar Aunque se guarda mi boca Ya me estoy queriendo Ya me estoy volviendo Por canción Para lo tan lejos Y es que este sí Contesta donde la llamo ya Donde el ruido se caerá para callar Ya me apulan los momentos Ya mis tiempos Ya mis tiempos Ya mis tiempos son lamento Mi cerebro es punto Ya el final de mi historia El comienzo que tal vez me emprenderás Si no canto lo que siento Si no canto lo que siento Pues mi carne ya no es nada Ya mis tiempos son lamento Ya mis tiempos son lamento Ya mis tiempos son lamento A un mario más Si esta es mi corteza Tiene la lluvia Desde el muro se caerá Cuando el río se caerá Cuando el río se caerá Cuando el río se caerá Para caixar